Me causa gracia cuando la gente me dice, ahora eres youtuber, ahora eres influencer. Influencer, qué término más curioso. Si esto fuese literal, entonces todos somos influenciadores en nuestros amigos, en nuestros hijos y en nosotros mismos. No soy ni influencer, ni youtuber, ni podcaster. Soy un gerundio, soy lo que busco lograr ser y los demás son solo medios para poder lograrlo. El concepto de proyecto migración no está dirigido solo para migrantes, no creo en la exclusividad. Y aparte creo que todos los seres humanos somos intrínsecamente migrantes. Cuando pasamos de primaria a secundaria, eso es una forma de migración. Igual cuando pasamos de secundaria a la universidad. Cuando capeamos de casa o de trabajo o cuando terminamos una relación y comenzamos otra. Mi mensaje no va dirigido para los migrantes, mi mensaje va dirigido para quienes lo quieran tomar.